hola 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 mis amores cómo están bueno me dio por esto a ver ustedes saben que eso es por lo que me bueno ahora tengo un momentico y decidí coger este momentico que me senté afortunadamente estoy en la casa decidí tomar este momentico para hablarles de algo que que bueno en un vídeo que hace que hice hace poquito uno de los live que hice hace poquito prometí que iba a hablar creo que fue sí creo que fue en uno de los live de hace poquito les prometí que les iba a hablar de el alcohol entonces voy a tratar de ser breve bueno hoy tengo tiempo pero honestamente tengo muchas cosas que hacer como siempre y quiero tomarme un tiempecito para mí para mí porque lo necesito entonces pues peligro del alcohol el alcohol hay una frase que decimos mucho y que bueno ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo cuando tenemos deseo de divertirnos lo primero que decimos es quiero desconectar quiero desconectar vamos a desconectar vamos a desconectar y entonces la desconexión ahí te compras tu alcohol te fumas tu cigarrito todas esas cosas y entonces el alcohol honestamente te desconecta si no eres de lo que estás buscando un despertar un despertar espiritual ni quieres saber nada de eso pues este tema no te va a decir mucho honestamente si eres de los que ya está en este camino de despertar que quiere pues pasar a un nivel un poquito más profundo por decir de una manera pues si el alcohol desconecta espiritualmente y es muy pero muy muy peligroso sobre todo cuando estás borracho borracho o borracha yo nunca había querido hablar de este tema y hoy me dio por eso mi experiencia personal como lo aprendí como siempre digo hay muchas veces que yo no puedo poner bibliografía simplemente porque no la hay o no la conozco no la tengo yo hablo de mi experiencia personal de lo que yo he vivido y de lo que dentro de lo que he vivido puedo hablar hay cosas que no puedo hablar porque todavía ustedes no están preparados para esa conversación entonces según las corrientes hoy puedo hablar y me dio por eso también el alcohol cuando tú estás borracho pierdes el con el la conciencia completamente no sabes ni lo que estás haciendo y al otro día no te acuerdas pero entérate de que muchas veces no sabes lo que estás haciendo simplemente porque no eres tú se obvió lo que la negra se obvió lo que la negra lo he visto con mis propios ojos y se ha intentado con mi cuerpo pero gracias y debido al carácter que yo tengo y de al hecho de que aprendí a vivir en a beber en mi casa con mi abuela como yo aprendí a beber en mi casa con mi abuela yo desde que tengo 14 años yo sé cuál es el límite que puedo ponerle al alcohol cuando he pasado el límite ha sido porque estoy en un lugar de confianza en el cual sé que puedo estar tranquila sin embargo no hay lugar de confianza cuando se habla espiritualmente no existe en lugar de confianza el único lugar de confianza que puedas tener es un lugar que tú espiritualmente hayas trabajado para protegerlo si no lo hiciste en tu casa entonces tampoco tu casa es un lugar de confianza no sé si me explico estoy hablando para los que entienden los que no entienden por favor lo siento mucho van a entender algún día lo que puede pasar es tan sencillo como de que te estoy hablando yo a ti ahora estás borracho perdiste el control de tu cuerpo entonces borracho o borracha perdiste el control de tu cuerpo como tú perdiste el control de tu cuerpo viene otro y lo toma así tan fácil como es no hay idea en mi caso nada más que pasan las misas espirituales no eso no pasa solamente en las misas espirituales eso pasa también cuando no tienes el control de tu cuerpo si no lo sabías entérate si no lo sabías entérate y si lo quieres comprobar compruébalo se supone se supone que si este video llega hasta aquí es porque tú puedes entender algo de lo que yo estoy diciendo o pues si tú llegas a este video es porque tú puedes entender lo que yo estoy diciendo no pasa solamente en las misas espirituales ni es tan voluntario como la gente lo pintan si no tienes el control de tu cuerpo voy a hacer un paréntesis lo que yo pienso personalmente de esa parte de la mediunidad que es pasar los muertos como decimos en Cuba los medium que son capaces de recibir en su cuerpo otras entidades que no son la suya propia me parece que explicado así se puede entender eso es súper peligroso caballero para tu estabilidad personal tu estabilidad emocional para tu felicidad completa personal es peligrosísimo se ha tomado como una gracia porque hay mucha gente que quiere evidentemente saber lo que está pasando en su vida quiere evidentemente saber muchas cosas de su pasado presente y futuro y se ha tomado como un instrumento pero entérate que ese instrumento es peligrosísimo tu cuerpo es tuyo lo único que te pertenece en esta tierra que no es prestado deja de decir ese disparate deja de decir ese disparate aquí todos estamos prestados hasta el cuerpo es prestado no tú eres un espíritu encarnado sí pero tu cuerpo es la única cosa que te pertenece en esta tierra nada más tu cuerpo como mismo vas a la tienda y te compras un pullover tu cuerpo es tu pullover para manifestarte aquí en tierra santa para poder tocar el teléfono necesitas un cuerpo ¿me explico? tu cuerpo es sagrado más sagrado que una obra espiritual tu cuerpo es más sagrado que tu santo porque sin tu cuerpo ¿cómo vas a pedirle a tu santo si tú no tienes cuerpo? claro siendo un espíritu también puedes tener un contacto con tu santo pero ni remotamente te vas a creer que es lo mismo estando encarnado tienes la posibilidad de crecer espiritualmente corporalmente y todos los mentes que se te pueden ocurrir ahora mismo prestar tu cuerpo es una locura según lo que ha aprendido Idemi Fernández ahora por favor no dejen de hacer misas espirituales porque Idemi Fernández dijo en un video no quiero gracia yo he estado entrenada por los que le pedí que me entrenara muchos de ustedes le ponen velas yo también se las pongo de vez en cuando pero mi relación con ellos es diferente tu cuerpo te pertenece eres tú quien debe controlar lo que pasa con tu cuerpo si quieres decirle a tu prima a tu primo algo que le está pasando en su vida búscate la manera de decírselo de otra manera que no sea prestando tu cuerpo es peligroso muy peligroso sigo para adelante el alcohol imagínate que tú sobrio o sobria prestas tu cuerpo incluso es tan poco el control que tú tienes estando sobrio que estás en un tambor y te montaste en el tambor porque eso no es tambor no porque esas son cosas que no se pueden controlar la tienes que aprender a controlar tienes que aprender tú aprendiste a hablar tú aprendiste a correr aprendiste a comer no y deme a comer no se aprende si se aprende porque si te dejan recién nacido en un bosque te mueres de hambre te mueres de hambre te mueres de hambre el recién nacido salió a gatillar para buscar vino un animal y lo cogió y bueno ya tú sabes mete un niño ese ejemplo lo han puesto en yo no sé cuántos videos un niño en una gaveta y cierra la gaveta un niño recién nacido y cierra la gaveta y después pone un perro recién nacido y cierra la gaveta y mira a ver quién es el que va a salir de la gaveta entonces tienes que aprender no se nace sabiendo es verdad no se nace sabiendo tienes que aprender a controlar tu cuerpo porque te pertenece a ti su dominio te pertenece a ti tu camino te pertenece a ti tu destino que pase lo que vaya a pasar que sea lo que Dios quiera que sea lo que Dios quiera que es lo que tú quieres porque Dios no puede estar en tu favor si no sabes lo que tú quieres que es lo que quieres tú que es lo que quieres tú que sea lo que Dios quiera bueno esto como no sabes lo que quieres mándalo para para el país donde nadie va a recoger hierba ahí un poco hierba no como va a sobrevivir bueno cuando él me pueda me vuelva a preguntar que sea lo que yo quiera yo voy a ver donde lo voy a poner por ahora ponlo a comer hierba ahí en el país ahí ah pero que distinto afuera coño Dios mi hermanito mi papito mi lo que te dé la gana de decirle me hace falta que bla 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 y le hables como mismo le hablas a cualquier persona entonces sigo con el alcohol es tampoco el control que tienes de tu cuerpo estando sobrio o sobria que te montas o dejas que te monten para una misa espiritual para lo que sea imagínate cuando tú estás borracho si tu cuerpo es el abrigo del pueblo tu cuerpo es lo que utiliza el pueblo para manifestarse y para hablar se volvió loca la negra para algunos sí puedo ahora mismo haberme vuelto loca me comí un tren lleno de pasajeros de mazorra para los que no saben cuál es mazorra mazorra es el hospital de enfermos mentales de La Habana entonces el alcohol dale suave al alcohol porque no es porque no porque es un peligro porque me pueden violar me pueden matar es un peligro en todos los sentidos y para el mundo invisible no hay límites mi amor si tú te tiras contra la pared te vas a partir la cabeza lamento decirte que la pared va a estar llena de sangre o vas a tener una fractura craneal que puede tener consecuencias muy serias bueno en las paredes de aquí de Montreal por lo menos aquí donde yo vivo puede ser que si te metes la cabeza contra la pared atravieses la pared puede ser porque las paredes aquí esto es una una locura pero bueno generalmente una pared solida si metes la cabeza contra la pared te vas a partir la cabeza y va a salir mucha sangre pero los espíritus ay Dios a mí no importa caballero los espíritus que tienen limitaciones para atravesar espacios dependen mucho de su conocimiento espiritual y valga la redundancia un espíritu también tiene que tener conocimiento espiritual para cruzar algunas barreras como nosotros por ejemplo encarnados como mismo te dicen los sabios las barreras en la vida te las pones tú pues así mismo pasa en el mundo espiritual las barreras de los espíritus se las ponen a ellos mismos porque según su materia de lo que ellos están hechos pueden atravesar lo que sea es decir está un poco difícil de describir como es un espíritu hay que verlo simplemente se puede comparar puede ser con el humo no sé sí se parece un poco al humo entonces eso puede atravesar cualquier cosa puede atravesar cualquier cosa el humo no porque el humo si tú cierras puertas y ventanas y están herméticamente cerradas el humo siempre va a entrar si tú tienes una fisura que casi todas las puertas y ventanas tienen eso porque bueno tiene que respirar y todas esas cosas pero si no tienes nada que entre que nada que pueda entrar y salir pues simplemente no entra pero en el caso de los espíritus sí pueden atravesar cualquier espacio etcétera etcétera ¿de dónde te vas a escapar? ¿a dónde te vas a escapar? ¿para dónde vas a llevar tu cuerpo? ¿estás borracho? no tienes control no tienes control de nada no tienes control de tu cuerpo no lo tienes claro que no pasa con todos los cuerpos hay cuerpos hay personas que están tan pero tan pero tan tan conscientes tan conectadas que aunque se tomen una botella de whisky completa y caigan de cabeza en el piso su cuerpo es intocable ¿por qué? porque ya el trabajo está hecho y es tanto lo que se respeta ese ser que nadie se atreve a tocarlo cierro paréntesis y me parece que ha hablado bastante ya he sido bastante clara he dado tremenda perra muela ya no sé hace cuántos minutos estoy hablando pero he dado buena muela para que se entienda bien para el que tenga tiempo de escucharlo tomen su tiempo véanlo por pedacitos yo hasta los firmes los veo a veces por pedacitos véanlo por pedacitos es importante les prometí que le iba a hablar del alcohol y aquí les tengo lo que les tenía que decir del alcohol hay muchas otras cosas pero bueno es riquísimo beber pero todo con precaución nunca pierdas la conciencia porque es peligroso para ti el humano no te puede proteger no te puede proteger aunque tenga aunque tenga conocimiento porque tú por tu libre albedrío decidiste emborracharte si tienes miedo de que la gente te emborrache toma tus precauciones no bebas nada que esté abierto ábrelo tú ábrelo tú cómprate la botella en la sac y bébete la botella en la sac ve al bar y que te preparen el trago delante de ti ¿me explico? cuidado nos vemos un besito para todo el mundo y que pasen una súper tarde día o noche depende de la hora que esté viendo el video hasta pronto